Un día como hoy, músicos y artistas cubanos, Rodrigo Prat Llorens. Nació el 7 de febrero de 1909 en Zahuala Grande, Cuba, y murió el 15 de septiembre de 1980 en La Habana. Fue un compositor, arreglista, violonista, pianista y director de orquesta cubano. Creció en una familia de tradición musical, pues su padre fue el flautista y compositor Jaime Prats, autor del famoso bolero Ausencia, fundador de una de las primeras jazz band del país y fecundo autor de música para la escena teatral Vernácula. Precisamente con su padre se inició en el estudio de la música, luego fue discípulo de Mauricio Ortega y Emilio Reynoso. Ingresó al Conservatorio Orván en La Habana para recibir clases de solfeo y teoría con Cándido Herrera, sus maestros de violín, Juan Torreaga, Joaquín Molina, Torres y Fernando. Benjamín Orván fue su profesor de piano y Buenaventura Sánchez de armonía y composición. En el Conservatorio Iranzo concluyó su forma musical. Debutó en 1922 con la cubana Jazz Band que dirigía a su padre y en el mismo año ingresó a la recién fundada Orquesta Sinfónica de La Habana, dirigida por Gonzalo Roy. Antes había ingresado a las orquestas de Tata Pereira, Rojito Barbie y Felipe Palau. En el 24 escribió la canción Una Reina de Francia. Tenía 15 años cuando compuso la música sobre la letra de un poema que le hubiese entregado Gabriel Graviel, amigo de la familia. Fue estrenado por el popular cantante Fernando Collazo. Rodrigo Prat condujo en el 26 la orquesta de la Compañía Teatral de Arquímedes Pons. Más tarde fue fundador y director de la Orquesta Sinfónica del Aire de la Orquesta de Cámara del Circo de Bellas Artes y subdirector de la Orquesta Pilarmónica de La Habana. Dirigió musicalmente la radioemisora ReHS Cadena Azul especializada en programas musicales de varios géneros. A inicio de la década del 30 junto con su colega Gonzalo Roy y Agustín Rodríguez se incorporó en calidad de maestro concertador a las temporadas de arte lírico cubano del Teatro Martí durante más de un lustro. Obtuvo por su posición el cargo de director de la Orquesta Sinfónica del Ministerio de Educación. Al inaugurarse la televisión fue nombrado en 1950 director musical del Canal 4. En 1954 Rodrigo Prat organizó una orquesta con calificados músicos para interpretar danzones con arreglos suyos en el disco que se tituló Danzones para Bailar que distribuyó la firma Puchito. En enero del 60 el maestro Rodrigo Prat dirigió la Orquesta Típica Nacional conformada para el Festival del Danzones por los mejores intérpretes del género. Hasta sus últimos días dedicó su fuerza al cultivo y la promoción del género lírico, los géneros tradicionales y la mejor canción nacional. Fuente Vintage Music. Fotos diferentes. Santiago de Chile, 7 de febrero del 2024. Todo junto a todos los nombres que invitó a seguir viendo esas bolsas institucionales JESSICA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!